Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy se cumple una semana de que conocimos los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, una vez pasado el asombro quizás de quienes no estábamos más interiorizados de las cuestiones internas y electorales a nivel de Estados Unidos, también en cierta manera de pasado el susto con la victoria de Donald Trump, proponemos desde este espacio, en esta media hora de comunicación, analizar las perspectivas un poco más racionalmente, ya más frío, a través de la palabra del profesor Pablo Hueve. Gracias Pablo por venir. Es un placer estar con ustedes y naturalmente con todos los señores televidentes. Gracias. Bueno, le comentamos, Pablo es vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, además de especialista en Derecho Internacional. Pablo, a una semana de las elecciones en Estados Unidos, triunfo... ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántas cosas? En primer lugar, probablemente no supimos varios, por eso el rótulo de especialista a veces nos queda muy grande y tenemos que seguir aprendiendo. No supimos leer varias cuestiones. Hay un sociólogo británico, marxista, que estuvo viajando por Estados Unidos, Robinson, durante varios meses y él planteaba una semana antes de las elecciones La circunstancia de que el 50% de los norteamericanos se considera obrero. Cuando hace tan solo 15 años, el 30% de los norteamericanos se considera obrero. ¿Qué significa esto? De alguna manera estamos pensando que el norteamericano ha perdido esa idea del sueño americano, de que yo puedo lograr todo, de que puedo progresar, de que en Estados Unidos se puede progresar. Y encontraron a una persona que transformó la bronca a través de un discurso en algo creíble. La pregunta es, el hombre que daba discursos xenófobos, misóginos, racistas, cargados de odio contra el inmigrante, que simplificó tremendamente el problema económico de Estados Unidos diciendo estamos como estamos por culpa de que hay inmigrantes, de que la violencia es culpa de los demócratas y del libre comercio, fue visto casi como un Robin Hood, digo esto pasando una semana, mientras que Hillary se la consideraba la heredera de Wall Street, la heredera de la política clásica, vieja y privilegiada de Washington. Y entonces hubo un voto que indudablemente existió, el voto vergüenza, que no fue leído ni por las encuestas ni por quienes lavamos de especialistas. Y ese voto vio no a un racista, no a un xenófobo, sino a un luchador contra Wall Street y contra los privilegios políticos. Claro, esto fue hace una semana. Hoy vemos el gabinete que ha delineado Donald Trump y vemos que paradójicamente comienza a ceder ante eso que él dijo combatir. Su jefe de gabinete, un hombre ligado directamente al partido republicano, más, el presidente del partido republicano. El secretario de Estado, el expresidente de la Cámara de Representantes en los 90, el hombre que le gana las elecciones de mitad de término a Clinton en 1994, un hombre famoso por su slogan de campaña, Contract with America, Contrato con América, que él planteaba que el Estado era un elefante y que había que hacerlo adelgazar. De alguna manera, él avaló públicamente la ley de déficit cero de Fernando de la Rúa, y ya sabemos en qué terminó eso. Un hombre cultor de un Estado chico y de un mercado absolutamente libre. Pero además, yo digo que los conflictos... Ah, perdón. Y el principal asesor, un hombre militante de la supremacía blanca. Un hombre que tiene una página en Facebook donde reivindica los movimientos extremistas en contra de inmigrantes y en contra de minorías, reivindica actitudes casi rayanas con el Ku Klux Klan, y ese señor, criticado hoy, miércoles, por el propio partido republicano, es hoy el jefe de gabinete, con el agravante de que ha dicho Donald Trump que en el año 2018, abril del 2018, no va a renovar el mandato de Janet Yellen, que está al frente de la Reserva Federal. Le contamos a los señores televidentes en qué le va a impactar en su vida cotidiana. Janet Yellen ha mantenido la tasa de interés muy baja, procurando de esa manera reactivar el mercado económico norteamericano. Donald Trump, un hombre que está planteando la política casi como su vida, como una guerra permanente, ha dicho que va a subir los aranceles de importación en un 35%. No voy a ser original, voy a repetir lo que dijo Paul Krugman. Paul Krugman dice, subir los aranceles implica indudablemente disminuir las importaciones. Eso puede llevar probablemente en los primeros meses del mandato de Trump a un crecimiento económico, pero es el crecimiento económico que inmediatamente va a hacer caer la economía. Porque acordate de algo, cuando vos tenés superávit, alguien tiene déficit. Cuando vos ganas más, es porque yo gano menos. Esto no es un invento de Marx, en toda definitiva. Marx reconoce una realidad de la sociedad, donde todos los bienes están circulando. Dice, vos tenés un poco más, es porque yo tengo un poco menos. Por eso la idea de una lucha permanente en la sociedad. Por lo tanto, si Trump cree que cerrando comercialmente Estados Unidos, parece que para Trump no existen los organismos multilaterales como la OMC, automáticamente lo que va a venir es una disminución de las exportaciones. Porque también le van a cerrar las exportaciones a Estados Unidos. Va a subir la tasa de interés de referencia. Y a los países que hemos optado, no por el desendeudamiento de los últimos años, sino por sostener el déficit, que es la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Recordemos que cuando asumió el presidente Mauricio Macri, mira cómo todo tiene que ver con todo. Mauricio Macri tomó una decisión económica. ¿La decisión económica cuál fue? Señores, tengo esta torta. Y esta torta donde estoy financiando obras públicas, ayuda social, tarifas estabilizadas. Yo voy a hacer, al igual que lo que plantea Trump, que los que más producen sean los que menos carguen positiva. Lo tengan para que puedan generar más empleo. Está absolutamente probado que el sector agropecuario no es el que más empleo genera. Y es el enorme mito en la economía argentina de que en los últimos 12 años se creció gracias al campo. Se creció gracias a la industria. No voy a entrar en la dicotomía campo-industria. Pero acá voy. Macri tomó una decisión. Esa decisión implicó sacar las retenciones. El problema es que lo que él pensaba, que era saco de este lado y pongo de este lado, que era el aumento de los servicios, no le fue tan fácil. Hoy el presupuesto argentino tiene un 4,2% de déficit. Es tremendo, amigo televidente. Es tremendo. Pero eso se financia de tres formas posibles. Con emisión, va a seguir la emisión, lo que implica inflación. Por lo tanto, nuestros salarios van a seguir cayendo en cuanto a capacidad adquisitiva. Segundo, con endeudamiento. O tercero, con ajuste. No va a haber más ajuste brutal porque hay elecciones de diputados y senadores nacionales el año que viene. Pero el endeudamiento de este gobierno, con tasas de interés, ojo con esto y lo estamos diciendo ahora, tasas de interés internacionales más altas que la tasa de crecimiento del PBI, más una tasa de recaudación de impuestos, ojo con este tema, más baja que la tasa de inflación esperada, nos está generando un cóctel explosivo. Volvemos a Trump. Trump va a subir la tasa de interés, lo que implica que por arte de magia, con medio punto que suba la tasa de interés, la deuda externa argentina va a subir 9.800 millones de dólares. Pero sumale además que suba la tasa de interés, hay una caída de commodities, que es nuestra moneda de cambio frente al mundo. No es positivo para el rumbo económico que han tomado Brasil y Argentina, en un caso por golpe de Estado blanqueado de institucionalidad y en otro caso por voto popular, tanto Brasil como Argentina. México está preocupado, Canadá está preocupado, Colombia no tanto, y me parece que políticamente tiene motivos para estar preocupado. Obviamente Cuba, obviamente Nicaragua. Me preocupan las elecciones presidenciales de Ecuador de febrero del próximo año. No me preocupa tanto Bolivia. Bolivia vuela solo, Bolivia tiene una enorme solidaridad fiscal e institucional, pero sí Venezuela. Pablo, hecho esta introducción, te invitamos a hacer una pausa para después ir desarrollando algunos temas puntuales y también recorrer cuál es el impacto de este resultado y de los primeros indicios de lo que va a ser una política de Donald Trump en el resto del mundo también. Y te pido disculpas por una extensión mucho más. No, está muy bien, está muy bien porque nos sirve para interiorizarnos al tema. Hacemos la primera pausa de este diálogo con el profesor Pablo Hueve, ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con el profesor Pablo Hueve para continuar analizando a una semana de las elecciones en Estados Unidos, algunas consecuencias o posibles consecuencias y primeros indicios políticos de Donald Trump, presidente electo. Pablo, comentamos, bueno, hacemos una introducción en el primer bloque. A nivel interno, ¿cuáles son algunos de los indicios? Porque desde algunas declaraciones que se desprenden a lo largo de esta semana parecen indicar que algunos de las propuestas o discursos dados previos a las elecciones van en sintonía ya con esta semana de declaraciones y de entrevistas. Su gabinete es preocupante. Es un promedio de hace 74 años. No por eso es preocupante. Pero no se ha rodeado del cambio que él dijo que significaba. En segundo lugar, ha planteado que va a deportar a 3 millones de personas. Uno dice, bueno, qué terrible. En definitiva, te digo que Obama deportó a 2 millones 878 mil. Son 122 mil más de los que deportó Obama. Él después lo quiso maquillar diciendo que en realidad son todos los que tengan antecedentes criminales. Bueno, uno piensa que para los que tengan antecedentes criminales está la cárcel, no la deportación. Deportar puede significar en muchos casos una condena a muerte. Si el que está como inmigrante en Estados Unidos es además un refugiado. Por eso la cuestión de los términos es preocupante. Claro. Económicamente se ve venir un nuevo proteccionismo. Políticamente en lo internacional un nuevo aislacionismo. En Europa hay preocupación. Hay preocupación en lo económico. Por supuesto, él dice que va a ser un Brexit por 3 porque él va a rechazar todo tipo de acuerdo económico global. Por lo tanto, se cae el acuerdo que los demócratas tenían pensado con la Unión Europea y el TPP, el Transpacific, del cual el señor presidente Mauricio Macri está enamorado. Y no se avizoran grandes cambios en lo estratégico. Sí probablemente en algunas cuestiones que tienen que ver con el seguro de salud si bien ya ahora ha dicho que no va a terminar con el seguro de salud del Obamacare, ese seguro de salud tan lamentable, un fracaso sonoro de Obama, pero que lo va a cambiar. Está claro que estamos hablando de los privilegios del sector farmacéutico que se van a engrosar, los privilegios de la medicina privada y obviamente los sectores menos favorecidos van a quedar absolutamente desprotegidos. Esto es típico de un pensamiento absolutamente liberal que se ve en los Estados Unidos. El desocupado es desocupado porque quiere. Entonces, tenemos que seguir manteniéndole los incentivos para que busque trabajo. ¿Cuáles son? Limitarle el seguro por desempleo y limitarle la asistencia por salud. Porque si a un desocupado le damos seguro de desempleo y le damos asistencia a salud, pierde los dos incentivos para salir a buscar trabajo. El problema es que esto va mucho más allá. Cuando alguien se cae en la calle, nosotros estamos acostumbrados con Río Cuarto, lo llamamos al 107 y a cargo del Estado tenemos atención en la calle, traslado y atención gratuita en un hospital público. Bueno, olvídate, en Estados Unidos esto no es así. Esto es un retroceso porque el Obamacare fue de alguna manera una curita frente al programa que significaba el Medicare, que es muy, muy elemental. No pensemos que Estados Unidos financia trasplantes ni nada de eso. Estamos hablando de medicina elemental y atención primaria de la salud. Bueno, esto es un retroceso. En lo económico se terminan subvenciones. Él ha generado la idea de que va a hacer volver las empresas a Estados Unidos. Bueno, yo quisiera saber cómo va a ser para que General Motor que está en Berazategui, en Provincia de Buenos Aires, vuelva a trabajar a Detroit, Estados Unidos. Él dice que le van a meter multa. Él no habla de Argentina, él habla concretamente de las empresas que se fueron a México aprovechándose de la mano de obra barata que hay en México. Lo que habría que decirle a Trump es que, contrariamente a lo que él le vendió a los norteamericanos, que es que Estados Unidos está como está por culpa de los inmigrantes, que en los últimos cuatro años hubo más norteamericanos que se fueron a vivir a México que empresas norteamericanas yéndose a México. Exactamente al revés la cosa. A las empresas les convenía probablemente a Estados Unidos. La cuestión es que la competencia era con China. Lo concreto es que este Trump le está dando una enorme mano a dos gobiernos, a Rusia y a la India, porque Rusia y la India tenían dos frentes, el Frente Pacífico y el Frente Occidental, con la cuestión del islamismo extremo, probablemente favorecido por Irán. Hoy, gracias a Trump, le está diciendo al mundo, quédense tranquilos, de China y del mar de la China me encargo yo, y también del peligro potencial que es Japón. Hoy Vladimir Putin tiene las manos libres para el, entre comillas, problema sirio, invento demócrata, por supuesto, y a suelo interno de Estados Unidos, yo no soy optimista. Siguiendo Paul Krugman, va a haber una curva ascendente en un primer momento de empleo, pero esa curva ascendente se va a profundizar en un descenso. ¿Por qué, Pablo, el caso de India? Porque por allí mencionabas Rusia, pero Rusia está como más visibilizado quizás. ¿Cuál es la importancia de India? Muy, muy buena tu pregunta. Porque al tomar como adversario fundamental, comercialmente hablando, a China, le está solucionando un problema comercial y político a la India, que tiene con China. Al saber que Estados Unidos se va a, entre comillas, encargar de China, la India puede dedicarse directamente a su problema con Pakistán, y además enfrentar con absoluta severidad a la minoría musulmana, que el actual presidente Modi se ha manifestado, que el primer ministro, perdón, Modi, se ha manifestado muy moderado en enfrentar. Pero sabiendo que el discurso que viene de Estados Unidos, con un reverdecer del Ku Klux Klan, por ejemplo, es vía libre para enfrentar a las minorías conflictivas, le estás permitiendo a Vladimir Putin confrontar en Chechenia con total impunidad, confrontar en Siria con total impunidad, y a la India, confrontar en Cachemira, y por supuesto también prenderse de esta cerrazón comercial que plantea Estados Unidos, y que China le había contraofertado hace tres años a la India de abrir los mercados internacionales. Pablo, te invitamos a hacer la última pausa y ya continuamos con más programas. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con el profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo Hueve. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con el profesor Pablo Hueve, analizando las consecuencias y las perspectivas tras las elecciones en Estados Unidos. Pablo, quizás se había planteado previo a las elecciones una disociación o una pelea entre el candidato Donald Trump y el propio partido republicano. Efectivamente, es así. Eso fue así. Sí, señor. Y si ahora se visibiliza con el gabinete que mencionabas anteriormente, un amigamiento nuevamente. No, es muy buena tu pregunta. Él solamente ha cooptado al presidente de la convención republicana. Pero por eso, y te agradezco también la pregunta, porque la lectura, ¿cuál es? Tiene mayoría en representantes, casi 250 diputados sobre 435. Tiene mayoría en el Senado, 52 contra 48. Pero en Estados Unidos, la noción de partido político terminó el martes de noche. Hoy, ese diputado, ese senado, representa más a su circunscripción, a su Estado, que al partido político. Si te digo que tenemos un presidente, el primero probablemente es de Franklin Delano Roosevelt, que llega con las manos tan libres al poder, porque no le debe nada al partido republicano. De hecho, la pregunta es, ¿Paul Ryan va a seguir siendo presidente de la Cámara de Representantes después de que se enfrentó con él? El establishment republicano, los dos Bush, padre e hijo, no votaron por él. No votaron por él. Los gobernadores no lo han apoyado, salvo Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, que va a formar parte del gabinete, y por supuesto, Rudolf Julian, el exalcalde de Nueva York, que va a ser fiscal general, ¿va a cumplir la promesa de llevar a Hillary ante la justicia? En ese sentido, se mantiene la fractura, pero él llega con las manos totalmente libres en cuanto a las decisiones ejecutivas. No hay que temer tanto. El sistema político norteamericano no depende tanto del presidente. En gran parte, son los gobernadores y la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores tiene mucha autonomía respecto de la Casa Blanca y respecto de los gobernadores. Pablo, en este sentido, entonces, ¿a qué intereses responde Donald Trump? Porque en el caso de Hillary, quizás estaba más claro. ¿Y en el caso de Trump? Concretamente, al complejo militar y industrial, tal vez no tanto, a la industria de la defensa, pero sí a la industria de la construcción, que alguien podía pensar por ahí podía venir una mano para Latinoamérica. En todo caso, determinado sector de inversiones. Pero a América Latina no le va a convenir ni en lo económico ni en lo político. Va a haber una cerrazón en lo político y va a haber perjuicios en cuanto al aumento de las tasas de interés, repito, por la nueva lógica de endeudamiento en lo económico. A esos sectores responde, podríamos decir, Donald Trump. En realidad, responde a Donald Trump. No es ni republicano ni responde a los principios tradicionales. Yo le digo a la gente que los valores más hermosos de lo que puede ser la historia de Estados Unidos, la libertad, la igualdad racial, el sueño americano, no pertenece a los demócratas. Pertenece probablemente a la tradición del partido republicano que se termina con Eisenhower. Nosotros pensamos en los republicanos y pensamos en Nixon, Reagan, Bush padre y Bush hijo. Al igual que por ahí pensamos en los demócratas, en Jimmy Carter. Bueno, Clinton, Obama y Hillary no son precisamente ni el sueño americano ni lo mejor de las tradiciones. Claro. Pablo, volviendo... Perdón, le decimos al fiscal Marijuan, esto es agua de la canilla, digo, para que no hay malversación de fondos acá. Puede venir a investigarlo. Puede venir a investigarlo. Pablo, volviendo a la temática, antes mencionabas que una de las posibilidades de la política de Trump era el aislacionamiento, pero a la vez la estrategia a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, se mantenía. ¿Cuáles son esas líneas estratégicas? Concretamente, buena pregunta, concretamente. Él dice que va a sostener una política de ser creíble con sus amigos. Él dice, ¿nos están faltando al respeto los grupos extremistas? Los amigos desconfían de nosotros, los enemigos ya no nos tienen miedo. Y entonces, él dice, tenemos que ser firme frente a los extremistas. Y él dice, voy a terminar con el ISIS, que en realidad se llama Daesh, cortando las fuentes de abastecimiento. Pregunto, ¿se pondrá firme con Qatar y con Arabia Saudita? Dejo la duda. Segundo, él dice, vamos a ser amigos de nuestros amigos, pero, aclaró, voy a pedir retribución, o sea, que se comporten con nosotros de la misma manera. Él ya planteó en la OTAN, señores, ¿quieren que los defienda? Los voy a defender, pero, por favor, financien ustedes el costo de la defensa. De lo contrario, defiéndanse solos. Tercero, nuestros enemigos van a saber lo que es volver a ser grande Estados Unidos. Y entonces, podemos pensar en un aumento del gasto de defensa, en un aumento en la inversión militar, lo que estamos hablando, me tomo de nuevo Paul Krugman, de un aumento de 4,5 veces de la deuda externa de Estados Unidos en los próximos 10 años. Estamos hipotecando el futuro de Estados Unidos para las próximas generaciones. Vos dirás, bueno, que se encarguen los norteamericanos. No, porque el aumento de endeudamiento de los Estados Unidos implica un aumento de la tasa de interés, implica barrer al resto del mundo. Ya lo vimos con Ronald Reagan. El aumento del endeudamiento norteamericano transformó a la democracia de América Latina en la década perdida. Y ya sabemos lo que pasó en la década del 80. Pablo, pasando al sistema electoral estadounidense, que te vamos a pedir que lo explique brevemente y preguntarte tu opinión sobre esta modalidad a través de colegio electoral que fue criticado pero post-elecciones por parte de Hillary y también de algunos otros sectores como Bernie Sanders. Estados Unidos tiene un sistema de elección indirecta como tenía la República Argentina hasta 1994. este sistema se basa en que el votante al votar no está votando por una fórmula presidencial sino por un grupo de personas que el día 19 de diciembre se van a reunir en la capital de cada estado para votar en un papel van a elegir al candidato presidente y en otro papel al candidato vicepresidente. Ojo, pueden votar en blanco también, no están obligados a votar por el candidato de su partido. Es un número igual a la suma de diputados y senadores que cada estado envía al Congreso. Por lo tanto, si usted vive en California son 53 diputados y 2 senadores 53 más 2 55 California elige 55 pero además de los 51 distritos que votan no profesor son 50 no son 50 estados pero cuando se vota presidente Washington D.C. que no tiene diputados ni senadores elige 3 electores de presidente y vice. Entonces tenemos 435 diputados más 100 senadores 535 más 3 electores por Washington D.C. 538 la mitad 269 y que tener 270 Donald Trump llegó a una mayoría absoluta pero ¿por qué se ganó Hillary en votos? porque el sistema electoral de 59 perdón de 49 de los 51 distritos es el llamado lista completa ¿qué significa? usted señor televidente es candidato gana por un voto California se lleva a los 55 electores de California de ese estado por eso yo esperé hasta las 2 y 27 de la mañana porque yo tenía la expectativa de que los demócratas ganaran Wisconsin Michigan Carolina del Norte y Pensilvania y dije inclusive en televisión que fue un bochorno los demócratas pueden darse el lujo de perder Florida y Ohio y aún tal vez Carolina del Norte pero no podían perder lo que yo le llamaba la muralla azul cuando yo veo que se pierde Carolina del Norte estado hispano Florida por el voto cubano Michigan estado universitario ay querido Wisconsin la elección está terminada por lo tanto por más que en votos por 218 mil votos tuvo más votos Hillary en el colegio electoral tuvo más electores Trump es la cuarta vez en la historia que esto sucede no existe sistema electoral perfecto porque yo te podría decir que los argentinos salimos del colegio electoral donde en 1983 votamos colegio electoral en 1989 votamos colegio electoral pero se respetó la decisión del pueblo también es cierto que las dos elecciones hubo mayorías absolutas pero hacían falta 10 distritos para ganar la presidencia de la república hoy en Argentina con el voto directo con 4 distritos elegí la presidencia y los otros 20 la miran de afuera en Estados Unidos el sistema electoral permite que con 11 estados con 11 distritos perdón sobre 51 vos tengas la presidencia de la república en este caso que pasó fue récord la cantidad de estados que ganó un candidato Donald Trump lo que pasa es que nosotros vemos los grandes California Carolina New Jersey Nueva York Florida lo que no se ve es todo el corazón de Estados Unidos conservador puritano blanco que votaron masivamente por el aspirante republicano que uno los daba por perdidos pero uno no pensaba que la diferencia en Texas iba a ser la que fue estado hispano que Cuba perdón que la cuestión cubana iba a influir en Florida para la derrota y que se iba a perder repito Carolina el norte Pennsylvania Wisconsin y Michigan profesor muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes y para los televidentes que sigan creyendo en la universidad pública es un orgullo que a 52 universidades públicas nos esté imputando un fiscal que fue incapaz incapaz de protegernos del terrorismo y que aparece ante la opinión pública como cómplice de este uso quisiera tener el privilegio de ser co-imputado junto al rector de esta universidad porque quienes atacan a la universidad pública están defendiendo otros intereses que no son precisamente los del pueblo gracias Pablo y adherimos también al mensaje y al repudio de estas acciones en contra de la universidad pública muchas gracias a ustedes llegamos al final de este nexos la invitación como siempre de lunes a viernes 18 horas por la pantalla de la universidad pública UNIRIO TV hasta luego ¡Gracias!